Todo el panel virológico dio negativo, también los cultivos han dado negativo. Nosotros mandamos a hacer alguna biología molecular para confirmar o descartar alguna causa que tenga que ver con meningococcemia, con neumococco, con estafilococcemia y estamos esperando esos resultados. Sí podemos asegurar que desde Buenos Aires ya nos han confirmado la negativa de gripe A y de H1N1. ¿Qué recomendación se puede dar a la gente respecto a esta pidea? O sea, muchas casos de gripe que hay. Bueno, lo mismo que venimos insistiendo desde el inicio de nuestra vacunación este año. Que aquellas personas que están afectadas, que vienen haciendo reposo, que el lavado de manos es frecuente, es muy importante, es la causa de contagio más frecuente. Después la limpieza de órganos, de algunos elementos que se utilizan en común, por ejemplo libros, picaportes, que cada persona tenga su utensilio propio. Y sobre todo el aislamiento de los pacientes es lo más importante, que cada uno quede en su casa y no sea una fuente de contagio a la sociedad. Después obviamente a los grupos de riesgo que se vacunen, porque la vacuna está en toda la provincia, es gratuita y tiene amplia distribución.